Se lo quitó de las manos, andando grande el Janty, le hizo dos en uno, el José Loiza es engreído, Luz de balsa de coraje, le buscó la panza blanca, es para nosotros, la gritó, le gustó, ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Parele el aplauso! ¡José Loiza, señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!